Cristian es un pequeño que sufre epilepsia criptogénica, lo que le llega a provocar constantes ataques, en algunas ocasiones de hasta 100 crisis diarias sin controlar, una enfermedad con la que ha perdido el habla. Tiene una crisis criptogénica multifocal, muy difícil de controlar y a raíz de tener muchas crisis y una mala combinación de antiepilépticos se quedó sin moverse, sin reírse, sin... Vamos, nada, un muñeco tengo en casa. Su madre, Irene, cree que los problemas que sufre Cristian se podrían haber evitado. Sí se podría haber evitado, haber usado otra combinación de antiepilépticos y haber regulado más la dosis, porque a él le ponían antiepilépticos y no miraba la dosis hasta... Se lo ponían un viernes y hasta el lunes no aparecía ningún médico allí y tenía la dosis por las nubes. Ahora, meses después, Irene no tiene recursos suficientes para ayudar a su hijo. Así ahora cuando la empecé a pedir, cuando ya he llegado al límite que ya no puedo más. Es que si no el niño es que se va a quedar como un muñeco, es que no va a avanzar nada. Cuando he visto, yo he ido pidiendo al centro de atención temprana al que yo voy y he pedido más cosas y me las están denegando, porque hay muchos niños. Entonces ya he visto que o pido más ayuda o al niño no le saco adelante. La familia de Cristian no ha denunciado a los médicos que le atendieron, porque tras un ingreso de más de medio año, abandonaron el hospital cansados y sin fuerzas. Ahora tomarán acciones legales. Gracias. 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 Gracias.